¿Qué es la realidad? Esto es solo un inicio porque será mayo cuando podremos demostrar que podemos celebrar conferencias internacionales en un mundo virtualizado. Ya le preguntaremos a Natalia, mi compañera, y que nos acompañará en el día de hoy. Las nuevas profesiones y cualificaciones hablan de soft skills, de habilidades blandas, vinculadas a la digitalización. Tener la capacidad de poder aprender sin miedo y aprender jugando. Cuando hablamos de nuevas cualificaciones y hablamos de nuevos ambientes y entornos de aprendizaje, hablamos de tener reflexión crítica para que la era digital realmente se convierta en una herramienta de trabajo. No huir de ella. Y ese es el ambiente y el perfil. Es tan fácil como que perfectamente puedo haber tenido la misma dificultad si estoy incendiendo un ordenador que estar ahora en esta oficina virtualizada. Donde lo único que pega es la creatividad y la genialidad de lo que podamos generar. Hablamos de que el 85% de las profesiones actuales de personas de vuestra edad están vinculadas a las nuevas tecnologías y esto hace que tengamos que subirnos a ellas. La utilidad en cómo la trabajemos. La viabilidad para saber de qué no es un futuro inmediato es nuestro presente. La precisión de conocer el funcionamiento. Tener funcionalidad. Y esto desde la precisión ética de que estamos trabajando para un mundo mejor, más sostenible, porque no vinculado incluso a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué cuántos son? Sabemos que son 18. Lo importante de esto es que las cualificaciones vinculadas a lo que más trabajamos sepamos que la isla de Tenerife, y no me quiero Natalia, no la veo todavía por aquí, pero será importante que sepamos de que hay una referencia importantísima, y lo veremos a lo largo de la mañana de hoy, en animación audiovisual, el mundo gamer, el crecimiento de las empresas hindi, la generación de contenido digital, el boom vinculado al marketing digital, pero trabajado con destreza digital, por no hablar de la robótica, la fabricación aditiva en el ámbito de la salud, la manufactura, que realmente se pueden generar en lo que es ya no solo la isla de Tenerife, sino en toda Canarias. Eso es un poco el tiempo que tenemos para poder participar, como siempre agradecidos al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, agradecidos a la Ciudad de Desarrollo de esta invitación, un año más a Tecnológica Santa Cruz. Por ello contamos con Natalia, que Natalia, sé que quieres estar ahí, así que no sé si quieres saludar. Hola, yo también me quería traer mi avatar, pero no me dejaron, así que nada, aquí estoy. Antes de empezar, necesito saber, ¿quién juega videojuegos? No, 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 pero vamos a hacer que esto sea real, que el teatro sienta dónde está la gente que juega videojuegos, ¿dónde están los gamers? ¿Quién juega videojuegos? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién juega? ¿Acá no? ¿Acá no? Me quedo de este lado, entonces. Venga. ¿Y quién ha jugado realidad virtual? ¿Quién ha probado la realidad virtual? Un poquito menos por allá atrás, arriba. Hola, la gente que está arriba. Bien. Pues precisamente por hablar de realidad virtual, tenemos que hablar de una base fundamental, que son los videojuegos. Y está muy ligada a todo este tema, porque tenemos empresas súper potentes, como PlayStation, que están impulsando esta tecnología. Pero en Tenerife, estamos haciendo un trabajo increíble con programas como el Talent, un Future, o realidad virtual en el aula, donde intentamos integrar toda esta tecnología, que se dé a conocer cuáles son sus beneficios, y por supuesto, las salidas laborales que tienen para ustedes. Porque, como lo decía Manuel, esto no es el futuro, esto es una realidad. Pero para hablar del tema, para hablar de cuáles son estos proyectos, y que lo explique un poco mejor, a mí me gustaría que Manu se quitara las gafas y se presentara de una forma más realista. ¿No se oye? ¿No se oye? Bueno, vamos a hacerle un favor al compañero Alfonso y al compañero Darío, porque cuando buscamos el título de la ponencia, disrupción, virtualización, mundo inmersivo, tendencia actual, realidad virtual, y es que realmente lo compartiremos todos y todas, es que estamos en ese tipo de momentos. Vamos a ver, y con Natalia también lo podemos trabajar, de que se habla estadísticamente que el 85%, por ejemplo, de las profesiones, o no existen, pero sí se dice que están vinculadas a las nuevas tecnologías. Últimamente, ¿qué decimos? Porque como estamos viviendo ahora este contacto, de que realmente es un 85% más de posibilidades de encontrar nuevos nichos laborales y profesionales, si estamos vinculados a las nuevas tecnologías. Y eso es un poco la locura de lo que plantea todo este acontecimiento. Lo cierto es que siempre, y agradecidos porque hay que agradecer la colaboración junto con la Ciudad de Desarrollo y esta invitación, que para trabajar esto y que realmente tenga su fruto en una economía del talento en la isla, como ha comenzado a decir Natalia, partimos siempre de un diagnóstico inicial. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué instalaciones? ¿Qué espacios como esto nos permiten que dialoguemos, que conozcamos a profesionales, que conozcamos a expertos y a expertas? Pues hablas un poco de que nos ayudemos entre todos y todas a identificar cuáles son los sectores y actividades que nos pueden hacer crecer digitalmente. Como decía el señor concejal, esa revolución, la llamada revolución 4.0, que también ahí y ahí se está armando un alboroto. Lo importante es que es dar respuesta a retos y oportunidades, y junto con retos y oportunidades, herramientas como el polo tecnológico de la isla, el parque científico tecnológico, nos ayudan a identificar cuáles son las tecnologías disruptivas que nos pueden ayudar en un futuro inmediato. Y por eso es importante para el futuro profesional, es importante para el campo de la educación. Profesores y profesoras que se encontrarán ahora mismo ahí con ustedes. Nada más que decir lo que ha pasado con ChatGPT hace dos semanas. Con lo cual hablamos además que la tecnología tiene que aplicar herramientas de impacto, pues simplemente para familiarizarnos y poder elegir, elegir libremente dónde queremos trabajar y desarrollarnos. Actualmente Tenerife es un laboratorio fundamental, no solo para el medio tecnológico, sino también para sectores específicos que ya llevan muchísimos años consolidándose. Yo lo había dicho también al principio, Natalia y el compañero Alfonso, la animación audiovisual, el impacto que está alcanzando la gamificación y que eso ha ayudado a generar un programa. Un programa que es la economía del talento, un talento, un futuro, un proyecto que puede dar, si es mucho más, el impacto que queremos para la isla. Pero a todo esto, en esta pequeña intervención del PSTT, yo le haría una pregunta a Natalia. Si tuviésemos que hablar, querida compañera, de lo que es tecnología inmersiva, de lo que sería trabajar en tiempo real como nosotros que estamos sin estar, ¿qué podrías hablar? ¿Qué podríamos decir a los que se encuentran hoy en el Teatro Guimara? Yo creo que para hablar de tecnologías inmersivas, lo primero que hay que hacer es identificarlas. Y si quieren, ponemos la presentación y vamos mirando las diferencias. Porque la mayoría de las personas piensan que realidad virtual es el todo. Y les voy a ser sincera, yo siento que cada vez que dicen las gafitas 3D, es que yo siento que yo era un gatito. Porque hay mucho más allá. Entonces, bueno, nada, esto era un poco de presentación. Y cuando hablamos de tecnologías inmersivas, hablamos de un gran paraguas. Yo quiero que se imaginen como un super paraguas que está ahí arriba. El término que se tienen que dejar tatuado ahora mismo son tecnologías inmersivas. Porque, por un lado, tenemos la realidad virtual, que es 100% inmersiva, obviamente. Es la que conocemos a través de esas marcas como Meta, como PlayStation. Y que está mucho más relacionada con el mundo de los videojuegos. Estos entornos son creados informáticamente por gente maravillosa. Modeladores, programadores, animadores. Que hacen posible que se puedan crear estos escenarios de inmersión. Y que se tienen que visualizar a través de unas gafas. Algunos de estos sistemas, estas gafas de realidad virtual, son las que están aquí. Yo apuesto que por aquí conocerán o reconocerán más de una. En el siguiente extremo, y a la que yo llamo la hermana menor de la realidad virtual, tenemos a la realidad aumentada. ¿Cuántos aquí han utilizado realidad aumentada en los últimos tres días? ¿En los últimos tres días? Pues, si han utilizado un filtro de redes sociales, les digo que han utilizado realidad aumentada. Básicamente, lo que hacemos y rápidamente al programar este tipo de filtros, es decirle a un programa que nos aumente información digital con objetos en 3D, que nos muestren minijuegos, que nos muestren un filtro, que nos pongan maquillaje, o también podemos programarlo para que se seleccione un área del suelo y nos aumente esa información. Creo que hoy no la traje, pero tenía otra lámina a continuación de esta, en donde está, por ejemplo, el Pokémon GO. ¿Lo conocen? ¿Sí? Eso también es realidad aumentada, ¿vale? Se llama realidad aumentada geolocalizada. ¿Por qué? Porque trabaja en unión con sistemas de GPS y mapas como el Google Maps. Ahora, en el centro de ese gran paraguas está la realidad mixta. Y para mí, la hermana incomprendida de las tres. Básicamente, porque es la que tiene mayor potencia, pero de la que no se habla mucho. Y es un híbrido entre la realidad virtual y la aumentada. Porque a pesar de que necesitamos usar unas gafas que son transparentes, podemos interactuar con contenido digital como hologramas o mismas representaciones gráficas modeladas y poder crear trabajo en equipo. Más o menos para que se hagan una idea de lo que estamos trabajando o de lo que se trabaja hoy en día en algunas empresas, les voy a dejar un vídeo. ¡Gracias! 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 DIP! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, sí. A ver si es tan bien, no. Esto es algo que me estés pensando que es algo más pequeño. Bañado a un partero que se hace a la construcción de la parte del hotel. ¡Gracias! ¡Birdie! ¡C'mon! ¡Yeah! ¿Estás gulfing? ¡No! Ok, act 3. ¡Yes! ¡Estoy bien con esto! Bien. Dentro de este mismo paraguas, tecnologías inmersivas, tenemos otras tecnologías que son como paralelas a la realidad virtual aumentada y mixta y una de ellas son los vídeos 360 que todos sabemos cómo funcionan, ¿verdad? Están con nosotros desde hace un montón de tiempo. A mí me encanta categorizarlos en el apartado de audiovisual porque al fin y al cabo son unas cámaras pero que están potenciadas con unas miras, con unas cámaras alrededor y a medida que pasa el tiempo van evolucionando. Pero es verdad que cuando coges estos vídeos 360 y los insertas en unas gafas de realidad virtual pues te dan esa sensación de inmersión y de copresencia que caracteriza pues esta tecnología. Luego tenemos los trajes ápticos. ¿Alguno ha jugado al Fortnite? ¿Sí? ¿Call of Duty? ¿Sí? Más o menos. Bueno. Los accesorios ápticos nos hacen sentir, nos hacen maximizar esa experiencia dentro de las tecnologías inmersivas, especialmente dentro de la realidad virtual. Y si aún no lo hemos entendido cuando nos ponemos esas gafas y estamos allí conectados, se supone que nosotros somos el personaje. Se supone que nosotros somos parte del juego. Y en vez de controlar los movimientos con un mando o con un ordenador, básicamente lo que hacemos es movernos con nuestro cuerpo. ¿A que sí? ¿Los que dijeron que habían jugado por allá arriba? ¿Que sientes que tienes que manejarlo con tu cuerpo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? Sí, claro. ¿Tienes mando? No veo. Arriba. Vale. Sí o sí, vamos a ver. La tecnología va avanzando progresivamente. De hecho, ya tenemos una tecnología que se llama Hand Tracking, que podemos verla. A ver si esto me deja regresar. En las últimas gafas de meta, perdón, donde tú te pones las gafas y puedes controlar todo lo que estás viendo visualmente con las manos. Cada día estamos trabajando en mejorar esta tecnología porque el objetivo principal está basado en la copresencia. Les voy a poner un ejemplo. Todos hablamos del metaverso y solemos relacionar metaverso con meta. ¿Quién conoce meta? A ver. Facebook. Por favor, los más jóvenes, háganme sentir que no estoy yo tan mayor. ¿Conocen Facebook? ¿Sí? Ok. ¿Y saben qué meta? Ella es la empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp. ¿Vale? Cuando se abre, pues, aparecen esos logos. Y aparte aparece un logo que es el de Oculus, o era anteriormente el de Oculus, que representa la empresa de las gafas de realidad virtual. ¿Qué pasa con esto? Que las empresas de tecnología y los científicos están planteando que es antinatural que nosotros estemos sentados en un ordenador escribiendo durante ocho horas. Y también es antinatural que nosotros estemos puestos con un móvil todo el día así. De hecho, hay un vídeo en YouTube donde se puede ver la evolución del ser humano y nos va a salir una bonita joroba en la espalda si seguimos haciendo esto. Y lo que se busca es que se utilicen tecnologías, se desarrollen nuevas tecnologías que nos permitan utilizar nuestro movimiento natural. Y si ven, como decía el compañero, arriba o abajo, todavía no me ubico, aún se tienen que usar los mandos para algunas cosas. Pero ya la tecnología se está desarrollando para que utilicemos nuestras manos. Vamos a ver si aquí tengo un ejemplo más de cómo podríamos interactuar con el mundo. Imagínense que ustedes van caminando por la calle Castillo. Algunos ya reconocen la peli, ¿verdad? Vas caminando por la calle Castillo, te aparece un pop-up. ¿Saben lo que es un pop-up? ¿Sí? La publicidad esta que te salta de las páginas web. Cuando estás allí, suscríbete al newsletter. Bueno, imagínate que tú vas caminando por la calle Castillo y te aparece un pop-up de Nike. Y te dice, coge este cupón, que es un NFT, obviamente, con holograma. Coge este cupón del 80% de descuento en las nuevas zapatillas de Nike que te harán llegar más rápido a donde vayas. Tú seleccionas el NFT, lo coges, lo guardas en tu inventario. Y esta vida se parecerá muchísimo más a un videojuego. Actualmente, cuando hablamos de metaverso y hablamos de estos entornos virtuales, mucha gente dice que no existe, que sí existe. Ahí hay un dilema. Para mí, el metaverso no es más que la evolución natural del internet. Y es a donde vamos a ir porque vamos a empezar a interactuar con contenido en tres dimensiones, de la forma que ya les expliqué antes. Pero no quiero que se olviden de, por ejemplo, este entorno de la empresa Vodafone, que es un entorno virtual, un metaverso, en donde podemos interactuar como si fuera una página web. Tenemos un home, tenemos diferentes salas que actúan como subpáginas y a través de ellas podemos viajar con nuestro avatar como el que tenía nuestro compañero Manuel al principio de la presentación. Este tipo de tecnología lo que está haciendo es aumentar la economía creativa. ¿Por qué? Porque podemos encontrar, por ejemplo, casos como el de Angel, que es un artista que tiene ya su entorno y vende sus piezas artísticas especializadas en el arte negro, donde no solamente crea contenido para YouTube, para atraer a gente a su entorno virtual, sino que también tiene un gran negocio dentro de la industria. Casos también como los de Nike, por eso ponía el ejemplo, NFDS, para nadie es un secreto que ellos ya invirtieron en una empresa y están digitalizando todo su escaparate de productos, toda su lista de productos para poder hacer acciones dentro de entornos como Fortnite, Roblox o Animal Crossing. Sí, Animal Crossing. Y esto nos lleva a vivir ahora mismo, en los próximos 10 años, vamos a vivir en un espacio digital. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a estar viviendo o nos vamos a estar trasladando entre entornos físicos y digitales. Y pongo de ejemplo a Zara porque esta aplicación de Zara no es nueva. Esta aplicación de Zara, donde tú escaneas y puedes ver cómo va a quedar la ropa, es del 2016, aproximadamente. Luego también, porque sé que están los chicos de la Europea y me han dicho que tienen algunas especialidades en todo lo que es la parte de salud, quise dejarles algunos casos de éxito de integración de realidad virtual sobre todo para la parte de entrenamiento de personal y fisioterapia. Y, pues, nada. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta sobre esta tecnología. ¿Qué les ha parecido? ¿Quién se va a jugar conmigo luego? ¿Preguntas por allá? ¿No? ¿Preguntas? Vamos, vamos, vamos. Mira. Siempre, yo normalmente mentorizo proyectos del Talent to Future y siempre le digo a mis alumnos que no hay pregunta mala. ¿No? ¿Preguntas? Nos quedan 5 minutos 25 y algo tenemos que hacer, señores. Pongan música. Perfecto. Ponemos música. ¿Vale? Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!